Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, tu panita pinceladas Pero ya no soy Pincel Sensei, sino Lord Seed Pincel Me he pasado al lado oscuro y vengo con una serie Para que conozcas a fondo la meta Y si te preguntas, ojo, ¿por qué la Viper y no la Puncher? Es que todo el mundo está usando la Puncher Y mi primer consejo, siendo un Metalover Es que esta arma funciona muy bien en contra del Skyros Así que digamos que por eso es que te la voy a mostrar Los módulos pasivos son estos Voy a utilizar reparación avanzada Este es el piloto de uno, fíjate Piloto de uno Y este es el otro piloto Con otras habilidades totalmente iguales Voy a decir distintas porque hay algunas Y bueno, la cuestión es que vamos a probar esto Para ver qué tal se siente Qué tal te va Por allí he leído Como anécdota Que esta edición especial está buggeada Con ciertas armas Así que bueno, puede ser que aguante muchísimo más De lo normal El bendito drone es este El parálisis va a paralizar Dos microchips de aumento de daño Y voy a utilizar el mismo drone dos veces La idea es simplemente testear esto Para que conozcas sí Y sepas cómo va la cosa Voy a comenzar con el que tiene aumento de velocidad Que es este Vamos a ver cómo me va Y conchale No creo No creo que me vaya a ir Directamente a la baliza De la casa del medio Pero lo más probable es que Me partan ahí, sí Soy metalover Hoy Pero tampoco soy Don regalón Todavía la baliza del centro Hay que ir Con bastante Digamos que Aguante, sí Aquí Lo más probable es que Nos quiten esta Esta baliza, sí Lo más probable es que Nos quiten esta baliza, gente Pero fíjense lo que yo voy a hacer Aquí como nadie va a salir Yo simplemente voy a volar Y me voy al final Digamos que me paralizó este man Sí o no Pero yo voy Voy a aprovechar la habilidad Del bicho este En pocas palabras Este se va a venir Sí o no Este se va a venir Sí que sí Es un arma la viper Que lo malo es La cadencia De la recarga Aquí me están haciendo bosta Así que yo vuelo Otra vez Sí Acuérdense que soy metalover Y no voy a jugar Perfectamente hoy Es decir No necesito jugar Perfectamente hoy Simplemente Voy a jugar Para que ustedes se den cuenta De cómo es la meta La meta Lo que te vas a enfrentar Etcétera, etcétera Ok, aquí sale un esquiros Que sería muy bueno Hacerle frente con estas armas Y un aumento de daño Ahorita lo vamos a probar Si no me matan Si no me matan Hacemos una prueba Bueno, ya mataron a ese bicho Lo bueno Lo bueno Digamos que lo bueno De este piloto Es simplemente La velocidad Sí La velocidad Es lo único bueno Este man viene con todo Viene molesto El dios Dark No me voy a quedar ahí Porque algo Que tienen que entender Es que el esquiros El bicho este ¿Cómo se llama? El Seraph Iba a decir el esquiros Es una mantequilla De cuerpo a cuerpo ¿Sí? Así tengas drones Y eso Si te caen dos o tres Te parten Y no es la idea Que te maten tan fácil Bueno, ya hay alguien allá De todas formas Voy a ir a tratar De defender No, ya lo mataron Ya no hay que ir a defender Y no lo tengo Con tres pasas escudos Precisamente Porque mi idea Es paralizar a todo el mundo ¿Sí? Por allá hay alguien Disparándome Molesto de la vida Pero Realmente Tengo un buen drone No me da puntos de defensa Pero sí me ayuda Aumentar el daño Entonces Es cuestión de que tú Conozcas cómo funciona Ahorita Si me Si Me dejan vivo ¿Sí? Ok Si no me matan Vamos a tratar De darle soporte Aquí al Al titán Joder Vamos a darle soporte Al titán Gente Para no ser tan malo Ok Ya que se vinieron Todos para acá Yo voy a aplicar Esta Y me voy a ir Para el fondo Creo que me da chance De volar Hasta el fondo Creo que sí Gente Creo que sí Creo que sí Creo que sí Simplemente para molestar ¿Sí? Vamos a ver Si puedo matar Este tipo Capaz lo puedo matar No Está muy Muy difícil ¿Sí? Y voy a sacar El segundo Joder El segundo Con el mismo Bicho Ah Ya veo que mi equipo Está Está persiguiendo No sé por qué Se ponen a perseguir A esa bola De verdad Se dejan Robar las balizas ¿Sí? Ok Ya todo el mundo Vino Déjame Que este bicho Se te detrasporte ¿Sí? Esperemos que se te detrasporte Para yo volar Hacia el fondo Este no tiene velocidad Gente Así que No No puedes explotar Eso Simplemente vas a recuperar Vida Al caer ¿Sí? Aquí caigo Y recupero vida Si me hiciera falta Si me hiciera falta Recuperar vida Y aquí viene Otra vez El revenant El revenant Está molesto Porque le voy a quitar Esta baliza ¿Sí? Acuérdense que este No sirve para combate De cuerpo a cuerpo Ok Y como les digo No vamos a combatir Simplemente Voy a volar Y me voy a ir Te digas Pero pinceladas Así no se utiliza El bicho este Así funciona Gente Es una forma De usarlo En este mapa Pequeño Dando soporte Voy a tratar De dar soporte Aquí A mi amigo A ver si matamos Este titán ¿Sí? Déjame ver Si puedo No Me mató Ese man Me ha estado persiguiendo Y persiguiendo ¿Sí? Ojo Ya va Esperate un momento Estoy aquí Siempre hay gente Que es así Que me persigue Yo no sé Por qué tengo esa suerte Vamos a ver No Y ahora si se Ah bueno No es el mismo Hace rato Ay no Ay Dios mío Esto Vamos a esperar Que le pique el trasero Y venga para acá Ya vente Vente Tengo Tengo el módulo Nuevo Que me ayuda A resistir El daño A las sonicas Por cierto Así que Hay que tener Eso en mente Si ves que Mi titán Aguanta Y Aquí está Este titán Aquí está Este bicho Ok Vamos a esperar Que este bicho Venga también Y listo Aquí vino Algo que me di cuenta Es ¿Por qué se hizo esta vaina? Se fue para Su casa Ok No me quedo Ir tan lejos Porque hay un titán Por allá Cegando Ok Ok no Aquí se viene Este titán Vamos a ver Vamos a ver Ok Este me lo mato Creo que es fácil Ok Ya se accionó Esto Pues este titán Está chetado Gente Las cosas como son Mira Dos golpecitos Y adiós Al 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 Kepo Ok Esto que es Esto es un titán ¿No? Esto tampoco es un titán No hay necesidad De ir para allá ¿Si? Estos van a ir Eh A ver Me voy a arriesgar No Este 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 Ni siquiera Hizo nada Este se fue Bueno Esa es la primera partida Con los pájaros ¿Si? Ok Conchale Nos iban ganando Y de repente perdieron Yo oyo que perdieron Ojo Este mal le está metiendo Una Un Kamehameha Completo A ese titán Y yo creo que voy a ir A rematarlo ¿Si? No Este no sabe ni para acá Déjeme ver si puedo No Ya lo ha matado Diga elcillo Déjeme ver si puedo ir Ir Y hacer algo Pero no hice nada ¿Qué tal ven al Al Cera? A mi el Cera De verdad Que en ofensiva Balizas No me gusta Me parece que no sirve Pero Con la puncher Hace un poco más de daño ¿Si? Vamos a ver los enemigos Ah Es que eran dos O sea Yo pensé que me estaban persiguiendo Pero es que eran dos Del mismo clan Yo casi nunca he visto El Nick Si no veo Es el El tag del clan ¿Si? Bueno La final No fue con Con esa batallita ¿Si? Vamos a ver que nos sale En una segunda batalla Un dúo Nos sale un dúo Vamos a ver que sale En esta segunda batalla Joder Voy a encender Mi key No mentira Hoy soy un Lord Sith Voy a llamar a la fuerza El lado oscuro Que me salga una batalla En un mapa Donde pueda Esconderme más Este mapa posiblemente Todo depende De los enemigos Joder Vamos Vamos que si se puede Me salió alguien RH Ese clan Es muy bueno Ok Ahí ya salió alguien Volando Y Vamos a ver Gente No me voy a ir A Ay Sale el mismo dúo Creo Creo que si sale el mismo dúo Creo que si sale el mismo dúo Gente Si o no Creo que si Veo unas X ahí No estoy seguro Que si es el mismo Pero creo que si Ok Yo voy a ir Voy a aprovechar esta vaina Y voy a ir ahorita Joder Ya nos robaron La base Dios mío Esto de ser Metalover Puede ser que Me desgaste Con estos compañeros Que me salen Ojo Creo que está viniendo Alguien por detrás mío Si Yo no Creo que si Ok Creo que si No estoy seguro Pero aquí Accione esto Por si por si Ok Este mapa Vení para acá Y yo me voy a A poner acá Acuérdense que estoy bueno Con la Viper Gente La Viper Me ha gustado Me parece que Hace un daño decente Y bueno Digamos que Puede ser Que no sea balanceada La Puncher Pero puede ser que si Porque hay demasiada gente Con Puncher Y eso siempre termina Mal Si Siempre Termina mal No importa Como termina Siempre Termina mal Ok Esto Lo malo de jugar Con un dúo Es que No me puedo Quedar escondido Porque me toca Ir por balizas Como ustedes ven Ellos van por balizas Y mi equipo No ha ido Por balizas No tienen Que Pues no tienen Esas cosas Y obviamente Que Son devastados Son destruidos Fácilmente Por el enemigo Eso es un lado Negativo Fíjate como este Dejó la baliza Ok Hay que volar Y tratar de ir Por la baliza De allá Del fondo Creo que es lo único De este lado Perdón Pero me paralizaron Joder Creo que hay alguien Haciéndome Focus Allá Voy a caer aquí Y voy a tratar De accionar El drone Ahí si me puedo salvar Ay A ver si me puedo salvar Gente La veo difícil Gente La veo difícil Porque me salió El mismo Duo Y No el mismo equipo Este equipo Está un poco Este se mató Ok Aquí mi equipo Ya está Dando pelea Ya si O sea Está dando pelea Así que yo voy a tratar De aprovechar La velocidad Y me voy a ir Por esta baliza Uy joder Caí muy Muy para allá Esperemos que este Dios Dark No me vea Jugarme la baliza Ok Estamos bien Estamos bien Tengo miedo Pero estamos bien Joder Ser metalover Y jugar bien También demanda Un poquito De tú sabes Que no Ok Que otra baliza Podría ir yo Creo que La ya está Muy congestionada Si la de En otro lado Hay dos enemigos Y este man Va a estar matando A todo el mundo Si o no Déjame decir Si puedo matarlo Yo Listo Lo maté Tuve que aplicar Tú sabes Un poco de estrategia Gente Aquí Allá Tú sabes Dónde De todos lados Para Presionar Simplemente Para presionar Voy a tratar De ir por la baliza Del otro lado Sin que me maten Vamos a ver Ok Mi equipo Se aglomera Mucho En un solo lado Lo cual es negativo A la final Ok Porque perdemos Balizas O sea Perdemos balizas Importantes No somos capaces De mantener El control De las balizas Y ese es el problema Real De la batalla Si Joder Como voy por balizas Este bicho Es un balicero Totalmente Este bicho Es un balicero Totalmente Gente Miren Miren como perdimos La baliza De la casa Es asombroso Pero es lo que Es lo que Se vive en campeón Si Yo estoy usando El seraf Pero lo estoy usando Bien Si Lo estoy usando Bien Joder Voy a sacar Este aquí Gente Porque si no Vamos a perder Las balizas Todas El otro seraf No me va a ayudar Las cosas como son Así que tengo que Hacerle focus Con esto Porque es un Es un duo Pues O sea No puedo jugar Otra vez Igual Porque vamos a perder Ok Ahí creo que mis amigos Me ayudan Y lo matamos Si Perfecto Poder Poder Me voy a chapatear Porque este puede ser Que me mate Todavía no tengo La baliza Y Vamos a Uy no Aquí hay alguien Pensé que estaba solo Iba a sacar El titán En la casa Si Iba a sacar El titán En la casa Para ayudar Allá un poco Ok Ya este está muerto Joder Como aguanto Pero ya está muerto Ok Lo veo difícil Que haremos La botea baliza La da ya La veo difícil ¿Qué es eso Que está volando? Un titán enemigo No Voy a tratar De ir para acá Pero veo que nos están Quitando botea baliza Gente Dios mío Esta es la partida Donde me ha tocado Ir por todas las balizas Todas las balizas Gente Todas las balizas He ido Oh my god ¿Qué hace mi equipo? Bueno Que sea Vieron al Alcera Balicero ¿Si? Bueno Ahí están peleando Estos manes Yo voy por esta baliza Joder Tengo que ir Por esta baliza Vamos a Vamos a perderla Oh loco Perdimos esta baliza Perdimos la batalla Impresionante Gente Impresionante Lo que pasa Con la gente Que no va por baliza Bueno El Seraph Pi Es un muy buen Balicero Ese primer Seraph ¿Si? Fíjate que haría Diez balizas El mismo Hugo Ah bueno Alguien se fue Por lo que veo Estos que les encanta Bajar de liga ¿Si? Porque No fue que se le fue El internet Se regaló Se donó Y luego se fue La partida Es lo que Comúnmente veo ¿Si? De todas formas Vámonos con otra partida Pero esperemos Que no me salga El mismo dúo Porque No puedo jugar Campeando ¿Si? Porque tengo que ir Por balizas Si no pierdo Una vez Y pues obviamente Que sé que voy a perder ¿Si? Pero bueno Hicimos lo imposible Ojo Hicimos lo imposible Por las balizas Así que ese Seraph Con la piloto Esa que le da velocidad Yo diría Yo particularmente diría Que es un excelente Balicero Fíjate como fui por balizas Gracias a ese Seraph Si fuese tenido el Oteo Puede ser hecho lo mismo Pero el Oteo no tiene Ese piloto Porque les quiero mostrar Los pilotos Si pero bueno Vamos a ver que sale acá Que me salga Otea gente ¿Si? De verdad que Es difícil Cuando tu equipo No va por balizas ¿Si? Es difícil Déjame tu opinión ¿Qué piensas tú De una partida Donde tu equipo No va por balizas? Ok Yo aquí Aquí creo Aquí en lo particular Si creo Que puedo ir Por la del medio ¿Si? Déjame ver Si puedo Posiblemente Me maten No sé Poder Pensé que podía Eh ¿Cómo es? Ah bueno Si pude Si pude Pensé que Podía Agarrarla Dije yo Voy a esperar Que llegue alguien De mi equipo Que no ha llegado nadie Ok Olviden lo que dije Olviden lo que dije No voy a esperar Que llegue nadie Simplemente Me voy a ir Ahorita Cuando tenga El módulo De sanación Voy a tratar De ponerme aquí Para que el otro Quepriniano Deje estar ahí Spadándome Ok Aquí hay alguien Vamos a esperar Que mi amigo Lo mate Creo que lo va a poder matar Si Si lo mató Lo mató Listo Ahí lo mató Si Ok Creo que si lo mató Más bien Eh El otro equipo Si fue por la baliza De nosotros Si fue El otro equipo Si fue Y Allá el otro Sega Se está dando En la madre Con el otro Si Así que yo voy a tratar De ir Voy a hacer lo mismo Voy a tratar de ir Con el aumento De velocidad Ojalá que no me paralice Porque si no me va Un dolor Tu sabes donde Ok Esto parece un hack Y prácticamente Es Como si fuese Un hacker Bueno Un hack de velocidad Pero legal Un hack de velocidad Pero legal Como suena eso A mi no me suena normal Si Pero bueno Es lo que hay ahorita En el juego Gente Joder No entiendo Como no No le di Bueno aquí llegó alguien Y yo me voy a ir Si me dejan Si me dejan vivo Me voy Simplemente Quiero ir A molestar Por balizas Si O sea Quiero que ustedes Vean Todo lo que uno Puede hacer Por la presión De la velocidad Ok Ok Aquí este man Voló Ok Aquí este man También viene por mi Yo me voy Gente Yo me voy Simplemente No quiero que me maten Y quiero caer aquí Nada más es eso Gente Un balicero Nato Lo puedes usar Como balicero A ver si este Lo termina de matar O me termina de matar Ok Lo matamos Esto es un balicero Nato Totalmente nato Balicero 100% Y acá No sé si da la pena Quedarse peleando Por la baliza De la casa Pero este man Salió volando Así que yo voy a volar También O sea Él salió volando Así que yo voy a caer Aquí Es lo que Quise Entenderse Ok Es una locura El nivel De De balicero Que puede ser Pero no Ya me mataron Ok Creo que puedo sacar El otro Todavía se presta La partida Si disculpen Que no vea la cámara Me han dicho Pero joder Gente No puedo hacerlo Yo no sé Cómo Alguien me dijo Que había alguien Que lo hacía Pero yo de verdad Que no sé Cómo lo hace Para ser sincero Yo dije Joder Pero cómo lo hace Verga Aquí salieron dos titanes Y luego saltaban Lejos No sé Con qué finalidad Vamos a tratar De hacerle focus A este Ok Estas armas También son muy buenas En contra del titán Luchador Para que también La tengan en mente Si Son muy buenas Son muy Pero muy buenas Ahí le doy Escudo al panita Para que no lo maten Tan fácil Ok Lo malo De estas armas Que es que funcionan Con la Con la metodología Vieja Si gente Cuál es la metodología Vieja Los 10 segundos De recarga Si Antes Las armas Normales Funcionaban así Pero ya no Ya no funcionan así Así que está Jodida la cosa Ok Yo creo que aquí Es hora De sacar En la casa El titán Gente Me toca sacar El titán Para poder Aguantar la pela Ok Aquí lo matamos Ya rapidito Aquí aguantamos A este Y este Que no se me vaya No se me vaya Y ya Ok Aquí viene un Bicho de estos Que vuela Pero Yo me voy a ir Para el final O sea La idea es recuperar Esta otra baliza Joder La que no estaba Completada La de atrás No No estoy seguro Joder Listo Listo Que tengo aquí No puedo Que es eso Que es eso Ok Aquí hay algo Uy Alguien Me está bajando La vida Extrañamente Pero bueno Me toca hacer esto Para poder Sacrificarme Si gente Me tocó sacrificar Parte del titán Para poder Recuperar Esas balizas Porque si no Matanga Hijo la changa Ok Ok No pasa nada Yo creo que Mi equipo La está pasando mal Pero ya ahorita Puede ser Puede ser Que tengamos suerte Ok Esta habilidad Del titán Del titán De El amigo Este Es muy buena Me ayuda a recuperar Vida Pero no apunta Arriba Por lo que veo No apunta No apunta Gente No apunta Fíjate Que no apunta Si no Si no estoy cerca De él No apunta La habilidad Bueno Otra vez Tristemente Las cosas Como son Tristemente Me salió Un equipo Que no va Por balizas Si No va Por balizas No tiene Pilas de energía Bueno No sé Cuál sea El problema Realmente Pero La situación Es que Vamos a perder Poder Control De balizas Esperemos Que ese man Pueda ir Por la baliza Yo voy a tratar De dar soporte Aquí Porque Este man Está dando Y dando Campeando Campeando Y campeando Ok Listo Y Acá hay otro campero Hermano Yo sé Yo sé Que hay otro campero Ah Se lanzó A la muerte Bueno Jugamos bien Gente Jugamos muy bien Considero yo Que jugamos muy bien Pero No se pudo hacer Más nada Mira este Cómo se pegó La muerte Me lo llevé De un solo golpe Pero son demasiados Enemigos Son demasiados Enemigos Y mi equipo Está siendo Destruido Pero son partidas Verdaderas Ojo Porque Es lo que sucede Es lo que sucede Jugamos bien Creo que también Fui como por Siete balizas Seis balizas Seis O siete balizas Tuve que haber Ido Ocho balizas Pero Vuelvo y repito Mi equipo No tiene La potencia De defensa Para sostener Balizas Y es como que Pues Tú sabes Son cosas que pasan Ojo Son cosas que pasan No siempre se gana Por eso les digo En esta cuenta No me va muy bien Para ser sincero 48% De victorias Y Estoy jugando Con un hangar Meta Pero bueno Esta cuenta Yo no sé Que tiene Que está así Bendita Salen Duos Y me salen Unos equipos Para perder Esta vez Si le puedo echar La culpa a mi equipo Porque bueno No sé No sé Si no tienes Pila de energía No estés en campeón Si no tienes Drones No estés en campeón Y si no tienes Un buen hangar Nivelado No estés en campeón Porque esas son Tres cosas Básicas en campeón Te les quede gente Que la sigas pasando Muy bien Y espero que este Capítulo Te ayude A entender Cómo funciona el Ceraf Y cómo lo puedes Aprovechar Si Este Cera Este Cera 100% Balicero Si 100% Balicero Bye bye